...en el Estadio Huaycaipuro de los Teques, República de Venezuela, y aquí al llegar la tercera noche de campaña, tengo el privilegio de saludar grandes compañeros y amigos de ministerio que estarán identificándose inmediatamente. Una vez más. ¿Incasio Rivera? Eliezer Medine. Llegué esta tarde desde Nueva York. Por la gracia de Dios me encuentro en este lugar donde la presencia de Dios se deja sentir y donde esperamos que el poder de Dios se mueva y haga maravilla. Amén. Ademaro Ortega de San José de los Altos. Soy miembro de la iglesia Getsemaní de Carrizal y tengo la honra de estar aquí con mi amado hermano García. Que todo sea para la gloria y la honra del Señor en esta noche. Es un privilegio en esta ciudad haber recibido la hospitalidad inmediata de la familia Ortega. Mi nombre es Capito Rosario, soy dominicano y por la gracia de Dios me encuentro en este país colaborando en la obra de Dios y a la vez me siento contento porque me he encontrado con este varón el cual también ha sido un canal para acoger el evangelio en República Dominicana. Dios le bendiga. Muchas gracias, mato hermano. Aníbal Figuera, pastor de la iglesia de Dios Pentecostal de Los Teques. Para mí es un privilegio en esta noche poder saludar a nuestro hermano David García y que Dios le bendiga ricamente. Bien hermano, muchas gracias. Mi nombre es Mario Noguera, pastor de la iglesia evangélica en Mahú del Cabo de Los Teques. Me siento también placer en cooperar a la campaña del Señor y de nuestro hermano David García. Muchas gracias, mato hermano. José Ovidio y Sarra para servirle. Le doy gracias a Dios porque en esta noche estamos todos unidos, un grupo de ministros, para así colaborar con esta campaña y a la vez saludar a nuestro hermano García, a la cual le honramos y lo sentimos muy contentos y muy agradecidos. Amén. Gracias. Y ahora nuestro hermano, compañero también de origen de la pequeña isla de Puerto Rico, va a enviar un saludo de parte del pueblo venezolano. Bueno, después de estar acá en esta república por el espacio de 11 años, habiendo venido el llamado en Estados Unidos, justamente con mi esposa, pues me encuentro en esta república, como dicen acá, cuna del libertador Simón Bolívar, asistiendo a esta campaña que nuestro hermano David ha tenido la bienvenida a predicarnos. Y ha sido de grande bendición, pues se ha traído la unidad de todos los pastores, de todas las iglesias. Nos sentimos contentos y cosechando del fruto gigante que Dios está dando en esta campaña. Dios le bendiga y Dios le guarde. Oren por nosotros siempre. Señor, esta grata, este grato cambio de expresiones con hermanos ministros, es el compañero del ministerio, Nicacio Rivera. Muchas gracias, amados hermanos. Dios le bendiga. Gracias, amados hermanos. Ahora bien. Dime amor a tu nombre. 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 ¡Gracias! 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 Capítulo 11, Carta del Apóstol San Pablo a los Hebreos, a la letra dice Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe a él ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. Por la fe en él fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que él es galardonador de los que le gustan. Tiremos las cabezas, señores. Padre de todo espíritu, nos allegamos juntamente a usted, en esta audiencia, en este territorio de República de Venezuela, sección Ciudad de los Teques, aquí en esta reunión, en auditorio improvisado en la tierra, pero subvencionados por usted, supervisados por usted, para que su gracia y misericordia se manifiesten en nuestros medios. Dígnase, Señor, someter nuestras voluntades a la suya, para que recibamos el mayor provecho de esta reunión. Permita que la bendición del Espíritu Santo descienda potencialmente sobre los aquí congregados, y sobre esta ciudad de los Teques, y sobre todo hogar aquí representado, para que ya terminando el día que llegue la terminación de esta su actividad, el pueblo quede con alguna bendición. Abra los corazones a recibir su palabra, y déme espíritu de sabiduría, para vertir el conocimiento, y para entender, Señor, las cosas que usted provee al pueblo. Y daré a usted, Señor, la honra y la gloria, en Cristo Jesús. Amén. Y decimos, nuevamente, si estuvieras atentamente a la voz de Dios, y obedecieras sus mandamientos, y guardar en sus estatutos, ninguna plaga, ninguna enfermedad, de la que Dios permitió sobre el pueblo egipcio, permitirá sobre ti, porque Él es Dios, tu sanador. Lo que Dios hizo en el ayer, lo puedes repetir hoy, porque la palabra de Dios no cambia, nosotros cambiamos, y nos involucramos en diversas opiniones, trazamos diversas filosofías, y nos unimos a diversos sistemas religiosos, pero el Dios eterno no cambia, su filosofía es la misma, su propósito es el mismo, descender su virtud y su poder para salvar el alma humana, para perdonar los pecados de los humanos, para vertirles conocimiento, y darle capacidad asimilativa en la mente, para que al entender sus misterios, puedan convivir en plena almonía con Él. Ese ha sido el plan de Dios, desde el principio de los siglos, después de haber creado el hombre, a su imagen y semejanza. Dios nos creó para participar de los inconvenientes que participamos hoy, ni para sufrir las luchas y las pruebas que sufrimos hoy, Dios nos creó en el Edén, en participación de todo lo bueno y de todo lo puro, el humano no tenía ni de que cubrirse de los microbios, ni de los insectos, no tenía que cubrir su cuerpo por causa de temperaturas, de sol, del calor, ni del frío, tenían temperatura continua con aire acondicionado especial, dado por el Dios de la gloria, pero por causa de la desobediencia del hombre, el hombre pecó contra Dios, el hombre falló a Dios, el hombre transgredió la ley de Dios, y por esta causa perdió todos esos privilegios. Pero dejaría Dios de ser Dios si Él no hubiese promovido un medio para devolvernos la bendición y la vida en el propósito que nos creó, sea su nombre glorificado. Para eso entró Jesucristo en la escena de nuestra vida. Pero ya antes Dios le había dado a los pueblos líderes para que les guiaran, le dio a los grandes profetas del ayer, le dio al patriarca Moisés, le dio a Enoch, le dio a Noé, le dio a Elías profeta, le dio a Zacarías, le dio a Isaías, le dio a Jeremías, ¿cuántos profetas no le dio Dios? Sin número de profetas, sin número de patriarcas, Dios le dio a los pueblos para que los guiaran y entendieran la obediencia que había que tener en torno al Dios de la gloria, sea su nombre glorificado, sea el nombre de Dios glorificado, sea el nombre de Dios glorificado. Pero los pueblos siempre caminaron contrariando la voluntad de Dios y rechazando el consejo de los patriarcas y de los profetas hasta el extremo que en la historia antigua, como en la historia bíblica, se va conociendo los juicios que Dios permitió que llegaran hasta la corte de Faraón y a todo el pueblo egipcio. Las plagas aquellas terribles, plagas de granas, plagas de las aguas convertidas en sangre y el pueblo sin agua totalmente muriendo de sed y tantas plagas que el Dios eterno permitió a aquel pueblo egipcio. ¿Por qué? Porque se apartó los mandamientos que Dios en la ley le había dado por Moisés. Dios le había dicho al pueblo, no matarás y el pueblo seguía matando. Dios le había dicho al pueblo, no hurtarás, no robarás y el pueblo seguía robando. Dios le había dicho, no te harás imagen y semejanza de cosas que estén los cielos y la tierra y el pueblo seguía haciendo imágenes y esculturas a la semejanza de lo que estén en el cielo y en la tierra. Y Dios en los mandamientos primero le había dicho, no te postrarás ante esas esculturas ni te postrarás ante esas imágenes ni las adorarás ni les rendirás culto. Y en aquel tiempo les seguían rendiendo culto. Bendito el nombre de Jesucristo. Hasta el extremo que Dios se cansó en su paciencia para aquel pueblo. Y permitió las plagas aquellas que cayeron en la corte de Faraón y para todo el pueblo egipto. Y las plagas han continuado a la humanidad. Sin embargo Dios por Moisés se paró en medio del pueblo una vez más por Moisés y le dio, si este pueblo se vuelve a mí y obedece mis mandamientos y guarda mis estatutos ninguna plaga que permitía que el pueblo permitiré sobre este pueblo porque yo soy Dios, el sanador de los pueblos. Dios, el sanador de las naciones. Dios, el eterno creador, dador de vida. Padre de todo espíritu. Gloria a Dios. Le aconteció mis hermanos y amigos que así ha continuado la humanidad continuamente y entró Jesús en la escena de la vida y uno de los nombres redentivos porque Jesús es salvador pero también es redentor y uno de los nombres redentivos del Cristo glorificado es Jehová Grapa o sea Jehová Grapa que quiere decir Jehová el sanador sea de Dios glorificado sea Dios glorificado Jehová el sanador uno de los nombres de Jesucristo quiere decir que Jesucristo es sanador para este tiempo porque cruzó la humanidad por diversas dispensaciones pero está cruzando ahora por la muy conocida dispensación de la gracia la dispensación de la gracia comenzó en el Señor Jesucristo la dispensación de la gracia las primicias la vieron los apóstoles las primicias lo vieron los discípulos los milagros las maravillas el perdón que lo otorgaba esas eran primicias del tiempo de la gracia pero cuando Jesucristo se levantó del sepulcro por el poder de la resurrección el tiempo de la gracia se estableció propiamente sea Cristo glorificado porque el tiempo de la gracia es hasta que termine este tiempo hasta que termine esta dispensación de la gracia el tiempo de la gracia es para participar de lo que la ley no podía dar en la ley antigua decía sin desgramamiento de sangre no hay remisión de pecado pero se remitía sangre en la primera parte del tabernáculo en la primera parte del templo y el sumo pontífice una vez al año ofrecía por los pecados del pueblo en el centro del tabernáculo en el lugar santísimo pero Cristo vino a echar a un lado la ley porque la ley era fría la ley era carnal y aún los líderes religiosos de aquella época no podían traer al pueblo la bendición que la ley decía por esa causa tuvo que venir Cristo como real pontífice sea Cristo glorificado no como pontífice seleccionado por los hombres no como pontífice elegido por una institución religiosa sino vino Cristo como real pontífice no coronado con la corona de espina del tiempo del diacrucis sino coronado con la corona que el Padre Eterno le dio sea su nombre glorificado Él es pontífice eterno pero también es pontífice temporero porque estamos en el pleno tiempo de la gracia y tenemos la participación hoy no de la sangre desgramada de animales y aves en el ayer tenemos la participación hoy de la sangre de Cristo el Hijo que nos limpia de todo pecado no estamos en tiempo de ley estamos en el tiempo de la gracia sea Cristo glorificado sea Cristo glorificado y el real y sumo pontífice Cristo Jesús como dije anoche y antenoche y no me canso de decir cuando dijo cuando vino el poder de la resurrección amados hermanos cuando vino el poder glorioso de Dios a la piedra y Él no resistía más le dio Señor Padre en tus manos encomiendo mi espíritu y la pantalla el velo la división que había entre el lugar santo y el lugar santísimo la divisoria que había donde el sacerdote recibía por los pecados del pobre en el primer lugar y el pontífice pasó al segundo eso quedó abierto totalmente para ti y para mí sea Cristo glorificado sea Cristo glorificado ya yo no tengo que ir ni tú tienes que ir ni al sacerdote ni al obispo ni al pontífice para que entre al lugar santísimo con tu ofertorio de sangre con nada que tú proveas ¿por qué? porque el sumo sacerdote Jesucristo vertió la sangre por el pecado de todos sea su nombre glorificado y abrió la brecha abrió la puerta ampliamente para que usted y yo entremos como usted quiera decirlo con el rezo con la oración con la súplica con el clamor como usted lo quiera decir pero que usted no necesita mediador no necesita ni ministro protestante ni ministro pentecostal necesita tampoco sacerdote católico para hablar con Dios usted puede hablar con Dios de usted mismo usted puede hablar con Dios de usted misma usted no puede ser niño y hablar con Dios y usted señora puede hablar con Dios y usted anciano puede hablar con Dios sea Cristo glorificado porque Dios no es un dictador para tener esclavos en la tierra Dios no es dictador cuando Dios nos creó a su imagen y semejanza era que quería amigos con Él quería hermanos con Él quería hijos con Él y cuando vino Cristo y venció el pecado de la humanidad y pisoteó los principios antagóricos del farisaísmo y los principios negativos del judaísmo bendito el nombre de Cristo Cristo se estableció por Espíritu Santo en el reino de los cielos y ahora termina con la proyección de su poder para abrirnos amplio el camino sea Dios glorificado sea Dios glorificado y ya tenemos que salir de los curantismos y tenemos que salir de las engañismas religiosas y de las limitaciones a que por edades y edades tiempo de tiempo hemos sido sometidos porque la preciosa Biblia es la palabra de Dios y yo he leído cuentas Biblia no me canso de decirlo yo le he leído la Biblia católica del sacerdote romano Félix Paz de Jamal y he leído la Biblia editada por los editores Náquen y Columna de España y leo la Biblia editada por el rey de Inglaterra y he leído Biblia en inglés y he leído los originales del hebreo y del griego bendito el nombre de Cristo y todos me dicen a mí cómo es la salvación y por qué se recibe y de dónde viene la salvación es don de Dios sea Cristo glorificado y ese don de Dios viene por Jesucristo y viene del cielo no viene de Jesucristo hombre ni de sustituto de Jesucristo en la tierra sea pontífice, serdote ministro protestante o pentecostal la salvación viene de arriba donde Cristo está sentado a la diestra de Dios sea el nombre de Cristo glorificado sea el nombre de Cristo glorificado y la Biblia dice claramente porque ninguno subió al cielo sino el que descendió del cielo el hijo del hombre que está en los cielos ese es Jesucristo no hay ninguno que es calado a esa altura gloria a Dios no hay ninguno que pueda ser líder de líderes no hay ninguno en esta tierra que pase infalible todos los hombres están sujetos a pecar y pecar malamente ante el Dios lo que pasa es que hoy se usa mucha cobertura religiosa para encubrir líderes que hacen pecado continuamente tanto evangélicos como católicos bendito el nombre de Cristo pero un día primeramente los líderes y después los feligreses todos tendrán que dar cuenta delante de la presencia del Dios como han encubierto sus pecados en la tierra sea Cristo glorificado porque tendrán cuenta que delante del Señor tendrán que decir el mal que hicieron y el bien que hicieron porque un día porque un día estaremos en la presencia del Señor en el juicio del trono blanco porque ese poder de resurrección que religiosamente se celebra los domingos de la semana mayor los domingos de la semana santa es un evento que ha de repetirse un día temblarán temblará el cosmos y el poder de Dios descenderá y esta tierra temblará como un borracho dice la Biblia que los muertos en Cristo y los que viven santamente en Dios Él los llevará arriba pero pobres de aquellos que quedarán y cómo escaparemos de esta furia cómo escaparemos de la ira que debe venir esto solamente podemos escapar entendiendo lo que entendemos en estas noches cuando queremos salud porque a veces no clavamos a Santa Bárbara hasta que cuando truena cuando viene el rayo nos arrodillamos ahí Santa Bárbara sálvanos bendito el nombre de Jesucristo y cuando estamos enfermos y afligidos y ligados nos vamos a buscar cualquier medio de curarnos quién sabe en estos días cuándo ustedes estaban viendo a los líderes de José Gregorio Hernández quién sabe cuándo ustedes estaban viendo al otro demonio ese encarnado que hay por ahí quién sabe cuándo estaban viendo espiriteros cuándo estaban viendo brujos para su curación y no alcanzaron nada pero han sabido que en el estadio Weipac el puro de los teques Dios ha sido sordomudo ha levantado el paralítico le ha abierto los ojos al ciego ha salido el canceroso gloria al poder de Jesucristo y por esa causa muchos vienen a buscar salud si Dios tiene salud y Dios me quiere usar para milagros para todos pero el don de Dios no se vende por religiones y se vende por posiciones religiosas y se cambia por posiciones políticas el don de Dios no se vende por dinero sea Cristo glorificado sea Cristo glorificado porque cuando las multitudes seguían a Jesús porque creían que tenía posiciones para ellos porque creían que les podía dar dinero o posiciones políticas y Jesucristo le dijo es yo Jesús el hijo del hombre no tengo ni donde recortar mi cabeza sea su nombre glorificado sea su nombre glorificado pero si tuvo mucha virtud y mucho poder cuando peregrinó para abrir los ojos a los seguros y a los paralíticos y salvarle al leproso y resucitar el muerto y ese que hablamos todavía vive no es sin se vive por eso es que se abren los ojos ciegos como se abrieron en los teques una señora de 80 años recibió la vista instantáneamente un anciano de 65 también recibió la vista instantáneamente gloria a Dios ¿por qué? porque yo soy poderoso no porque él es poderoso yo no puedo curar una mosca yo no le puedo curar las patas de una cucaracha si usted vino a darme unos bolívares para que yo le cure esté engañado no se engaña a sí mismo yo no puedo curar una cucaracha yo no puedo curar una mosca yo represento al Cristo maravilloso y poderoso que no hay milagro imposible con él que puede curar a todos ¡Aleluya! que lo que esta lorga dice por su palabra si este pueblo me obedeciera si este pueblo guardara mis mandamientos si este pueblo observara mis estatutos ninguna plaga que permití al pueblo egipcio permitirá este pueblo a los teques porque yo soy el sanador del pueblo pero hay que volverse a él no es a David García con mil bolívares hay quien me daría diez mil porque yo le curaba el hijo hay quien me daría un millón porque aquí en Venezuela están los hogares mientras más plata tiene la gente más gente inútil tienen los cuartos en su casa hay hogares de ricos aquí llenos de cerdos mudos y llenos de vegetales y llenos de gente que no puede moverse y llenos de muchachitos endemoniados consecuencias del pecado bendito el nombre de Cristo bendito el nombre de Cristo y así también los hay en hogares pobres porque no hay diferencia lo mismo es inmoral el pobre que el rico lo mismo es blasfemo el pobre que el rico en Dios no hay diferencia las consecuencias son iguales para todos por eso que yo sirvo un Cristo real un Cristo positivo un Cristo que no hace diferencia entre el millonario y el que no tiene porque si yo hiciera diferencia en servir un Cristo que el millonario le concede el primer sitio de la iglesia el primer pleitecía al sacerdote y al obispo yo no sirvo para Dios sea Cristo glorificado porque la Biblia que yo tengo dice que Dios no hace diferencia de personas Él ama a todo el mundo por igual Él murió para todo y quiere entrar a todos así para que todos lo conozquen en su poder salvador sea su nombre glorificado pero tenemos que diligentemente decirle Señor yo quiero hacer tu voluntad yo quiero guardar tus mandamientos yo quiero guardar tus estatutos y decidirse plenamente gloria a Dios y cuando Él dice en su mandamiento no matarás usted se decide dice Señor no mataré más si había matado y cuando usted es robador lo roba todavía en el gobierno o en las calles o a su familia o mamá o a papá hay gente que se roba hasta ellos mismos bendito el nombre de Cristo se roban de un bolsillo y se meten al otro porque es un demonio de ladronería dígale Señor ni arrepiento y no robo más sea Cristo glorificado si usted con sus manos hace esculturas imágenes recuerde que la Biblia dice la Biblia dice que viene aquel que quiere hacer un ídolo y si lo quiere hacer de madera toma madera y con la madera hace su ídolo y después se postra se postra en tela adorarlo pero que ocurre que cuando va a cocinar y se le acabó la madera para hacer el fuego le arranca un brazo o le arranca una pierna a su ídolo y lo mete a la candela porque quiere comer y su ídolo le sirve para hacer el fuego y alimentarse que es palabra dura usted que a veces ha estado constantemente postrado ante ídolo pero es palabra de verdad gloria a Dios y la Biblia me dice que hablemos verdad entre hermanos y yo no le amo a ustedes como religiosos protestantes evangélicos católicos lo que sea yo le amo a ustedes como hermanos porque de un espíritu Dios hizo un linaje en toda la tierra sea Cristo glorificado del mismo linaje Dios hizo toda la tierra sea Dios glorificado yo no puedo aquí predicar para dar para el mar a los pentecostales ni predicar para dar palmar el respaldo a los evangélicos ni predicar para dar palmar a los católicos aquí yo estoy para pisotear al diablo con el verbo gloria a Dios y que la palabra que es el Espíritu y vida penetre en su corazón y usted sea salvo y una noche como esta con gloria al poder de Jesucristo pero hay que atender la verdad de la palabra decidir de una vez ya no peco más contra Dios no desobedezco más sus mandamientos mira hay otros que tienen más plata y el ídolo no lo hacen de madera lo hacen de oro y lo hacen de plata hacen su ídolo grande no pequeño enorme de oro y plata pero cuando le fue mal cuando la maldición de Dios le cayó en el hogar se acabó la plata y se acabó la comida entonces viene y cambia el ídolo por moneda que clase de Dios tiene que clase de Dios venera que lo cambian por monedas bendito el nombre de Cristo así quiso hacer Judas cambiar a Cristo por monedas pero Cristo no era ídolo ni se puede hacer un ídolo de él sea su nombre glorificado cuando caminó en la tierra caminó protegido por el Padre y cuando el Padre permitió que llegara su día a la crucifixión fue entregado en manos de hombres pero Dios no lo dejó solo lo levantó por su espíritu y lo llevó a los cielos Cristo es un ídolo que podemos hacer una imagen como creemos que el Estado como él es me da vergüenza me da tristeza leer los periódicos de este país escritos por hombres eminentes y que fotografían en una catedral un Cristo con una cruz acuesta y dice que se está jorobando más con esa cruz que se va a jorobar se jorobará ese monumento se jorobará esa figura se jorobará esa estatua en el Cristo que yo sirvo como lo vio a Esteban yo le vi las heridas en sus espaldas están hoy en los cielos a la diasta de mi Padre Dios sea su nombre glorificado y esté hermoso y esté bello gloria a Dios digno de ser contemplado y digno de abrir nuestros corazones para que él entre pero hay que entrar en la obediencia cuando se hablan palabras de verdad en los pueblos algunas mentes se turban algunos corazones se enojan ayer por irse Puerto Rico se enojaron porque hablaba verdad y los adictos heroínas salían del crimen organizado y pagaron para matarme pero Dios me resucitó y si me volvieran a matar en esta vida Dios me resucitaría también porque mi espíritu uruguay la era hasta que él no me llame gloria a Dios y podrán cortarme brazos y piernas y cabezas pero mi espíritu estará en mí hasta que yo lo quiera tener allí gloria a Dios mis amigos él llevó el pecado de todos nosotros él llevó la maldad de todos nosotros con el propósito de por su espíritu impartir no una ley en tablas de ley como Moisés no impartir una ley en libros de iglesia como las iglesias no cual sea la iglesia evangélica metodista apostólica lo que sea católica no, no reglamentos ni leyes de iglesia él lo hizo en esta forma de pagar el precio por su vida y de quemar sangre para poner su ley en las paredes claras de nuestro corazón con el cincel del Espíritu Santo sea su nombre glorificado para que de todas esas cosas vanas e ilusorias que he hablado nosotros merezcamos los mandamientos y estatutos que dice no te harás imagen ni semejanza de ninguna cosa que esté en los cielos ni en la tierra ni en la tierra ni en la tierra ni porque postrarás ante ellas ni las adorará si no adorará solamente a Jehová tu Dios sea su nombre glorificado y Jehová el Dios de Israel el Padre nuestro Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo es el Dios de hoy porque se levantó en el poder de la resurrección y tomó el nombre profético de Emmanuel que quería decir Dios con nosotros y aún estando en la piedra resucitó de los muertos y participó a la virtud de ese nombre Dios con nosotros y las virtudes de Dios estaban en él porque cruzó paredes cruzó paredes su cuerpo glorificado gloria a Dios sea su nombre glorificado sea su nombre glorificado comió pan y pez a la orilla del mar con un cuerpo glorificado Emmanuel estaba con nosotros Dios estaba con nosotros en la forma humana a semejanza nuestra y la Biblia invita esta noche a la obediencia de mandamientos y estatutos no solamente al arrepentimiento porque la gente se arrepiente todos los días la gente comete pecado y se siente inquieto y mando del ministro protestante o mando del sacerdote católico y dicen señor mire yo pequé le voy a decir que pequé para que me perdone y todos los días estaba buscando el perdón del hombre bendito el nombre de Cristo y el hombre con su conciencia que posiblemente también tenga sus pecados ocultos dice vete libre eres del pecado pero en los cielos hay uno más alto amén usted que es religiosa vente cree que sobre usted hay uno más alto pero la Biblia dice algo más dice que sobre alto hay uno más alto pero sobre más alto hay otro más alto y ese es Jesucristo el Hijo de Dios tornaos a él y él se tomará vosotros tornaos a él y él os dará vida tornaos a él y él os dará salvación tornaos a él y él os dará salud obedecer sus mandamientos quitar la superfluidad de la vida religiosa quitar de vosotros la vida ilusoria las vanidades de la vida quitar todas esas cosas y poner el corazón íntegro para servir al Dios de la gloria que les quiera amar les quiere curar y les quiere salvar que Dios os bendiga en el amor de Jesucristo oremos Padre amoroso y santo me hallega usted Señor en el nombre maravilloso de Jesucristo su Hijo reconociendo que por su gracia y por su gran misericordia todas las cosas son hechas permita haber hablado Señor al corazón más renuente permita haber movido la mente Señor que filosofaba más poderosamente reduzca la obediencia a la mente humana reduzca el corazón para que todos humildemente Señor subyugados por su Espíritu le amen y se arrepientan de su pecado pero que se conviertan a usted en Espíritu y en verdad hágalo Padre para la gloria de su nombre hágalo para la gloria de su nombre se los ruego en el amor de Jesucristo para la gloria de Dios amén el pueblo puede decir amén seguro que dicen amén amén quiere decir así sea amén el amén suyo así sea quiere decir que usted está de acuerdo con lo que yo prediqué y con lo que yo he orado a Dios y con lo que he enseñado amén muy bien entonces ahora repita conmigo esta oración si quiere su perdón esto es de ánimo voluntario no es obligado Dios no impone a nadie en la ley de libre alberterío Dios no impone nada a nadie todo para Dios y con Dios es de ánimo voluntario los hombres imponen las religiones imponen las filosofías imponen las costumbres imponen los gobiernos imponen pero Dios no impone con Dios es de libre alberterío amén si usted cree que se quiere tornar a él para que él le bendiga levante su mano en esta noche ¿cuánto se quiere tornar a él? no es maravilloso amigos de los peques centenares de personas conociendo la verdad de Dios se tornan a él en los peques Venezuela gloria a Dios pongan esa mano que levantaron en su corazón e inclíen sus cabezas al Dios Eterno no a David García yo no merezco inclinación de cabeza de nadie amén necesito que nadie se humille estén inclinando cabezas ni de rodillas pero Dios demanda que inclinemos la cabeza delante de él y yo soy el primero que le inclino para orar para pedir para suplicar para rogar para rezar para clamar como usted conozca repita después de mí por favor diga así Padre Eterno en el nombre de Jesús nos allegamos a usted habiendo creído las verdades predicadas prometemos que guardaremos sus mandamientos sus estatutos buscaremos vivir limpia y pulcramente delante de Dios para recibir las bendiciones que nos corresponden Padre Eterno dígnese llenar mi corazón perdonando mi pecado Padre Eterno he aprendido que la sangre de Jesús me limpia de todo pecado soy de Jesús soy de Dios la sangre de Jesús me ha limpiado gloria a su nombre le serviré le seré fiel todos los días de mi vida le amaré me guardaré de no pecar contra Dios ni pecar contra mis hermanos gloria a Dios gloria a Dios sea Cristo glorificado prometo delante de Dios y delante de los hombres que guardaré la comunión con los que son salvos con los que son perdonados con los hermanos que antes que yo conocieron el poder de Dios gloria a Dios gloria a Dios déjeme pedir a mi solo ahorita por ahora por favor Padre amoroso lo que usted ha traído a decisión por la predicación de su palabra yo lo paso a usted Señor usted los dio por este momento a través de este instrumento suyo Señor pero reconozco mi limitación y levanto mis manos arriba y declaro que soy si algo inútil y levanto mis manos arriba de la sangre de aquellos que oyeron y no obedecieron Señor para que aquel día que usted me llame Señor no reclame la sangre de los desobedientes de esta noche sino Señor yo levanto mis manos limpias de los que no obedecieron Señor y levanto mis manos declarando una vez más que soy siervo inútil reciba la honra y reciba la gloria de todo aquel que usted ha llamado a salvación por el perdón en Cristo sea hecho amén amén ¿puedo decir amén? amén ahora diga